El sol es fuente de energía, necesaria para la vida. Es indispensable para la síntesis de vitamina D, que permite la absorción de calcio y mantiene nuestros huesos fuertes, por ejemplo. Además, determinadas enfermedades de la piel mejoran con la exposición al sol. Pero al mismo tiempo, el sol puede producir daños irreversibles si al exponerse a él no se toman las medidas de protección adecuadas. En este segmento de Doctor en Casa Responde vamos a resolver algunas dudas que ustedes nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales en nuestra comunidad de Doctor en Casa. Tenemos la primera pregunta. La primera pregunta la hace Amelia Hinojosa. Ella nos pregunta, dice, ¿qué tipos de radiación hay? ¿Y cuáles son los daños que pueden producir esta radiación? Vamos a explicar lo siguiente. El sol genera energía como resultado del proceso de fusión nuclear que se produce en su interior. Esta energía es transferida por ondas electromagnéticas que se propagan en todas las direcciones. ¿Y qué es lo que nosotros denominamos radiación solar? La radiación ultravioleta, dentro de esta radiación, las que llegan hasta nuestra piel son la radiación ultravioleta UVA y la radiación ultravioleta UVB. Ambas pueden ser perjudiciales. La diferencia entre ellas está en la capacidad de penetración que tienen en nuestra piel. Mientras que los rayos UVB inciden en las primeras capas de la dermis originando quemaduras, la radiación UVA afecta a las capas más profundas y puede provocar fotoenvejecimiento, fotoenvejecimiento prematuro de la piel, alteraciones del ADN y, lo más temido, cáncer a la piel. La radiación infrarroja se trata de un calor seco que, puesto que no aumenta la temperatura superficial de la piel, no lo sentimos y, por lo tanto, no somos conscientes del daño que nos está produciendo. Sin embargo, es la radiación que penetra más profundo en la piel. Como consecuencia, y a largo plazo, y sumada a la radiación ultravioleta, puede ser muy perjudicial, produciendo alteraciones de las respuestas inmunes en nuestra piel, originando alergia al sol o también un aumento de los daños en nuestro ADN, en el ADN de nuestras células, que son el origen del cáncer. Hay otra radiación, la radiación visible. Las radiaciones solares de la franja visible suponen el 40% del daño de la piel. Son capaces de alcanzar las células que se encuentran en la dermis y producir manchas y fotoenvejecimiento, así como debilitar también la barrera protectora de nuestra piel. Nuestra piel nos protege, es un escudo protector. Además, los últimos estudios científicos indican que potencian el efecto dañino de la radiación ultravioleta. Es un tema que sé que es complejo, pero es importante por lo menos tener un concepto general de la radiación. Natalia Aguilera. ¿Cómo debemos protegernos del sol? Muy buena pregunta. Es fundamental proteger nuestro cuerpo del sol con anteojos de sol para evitar los daños oculares producidos por la radiación solar, buscando zonas de sombra, utilizando sombreros, ropas que cubran la zona más delicada de nuestro cuerpo y, por supuesto, aplicando correctamente la fotoprotección que nos brindan los fotoprotectores solares. Rodrigo Andrade dice ¿Cada cuánto tiempo es necesario aplicar fotoprotección solar? Muy buena pregunta, Rodrigo. Cuando vayamos a exponerse al sol, se debe aplicar protección solar al menos media hora antes, en cantidad generosa, de manera uniforme, sobre nuestra piel seca. No hay que olvidar, froteproteger, las zonas que son más sensibles, como nuestras orejas, los empeines del pie, el cuello, las axilas. Repetir la aplicación cada dos horas o si se ha transpirado mucho, te bañaste o te secaste ahí con la toalla, aunque se trate de productos que son waterproof, que no resisten el roce de tu toalla. Atención con esos consejos. Pedro Ramos nos pregunta y dice ¿Sólo debo protegerme en días de sol? Aunque tendemos a pensar que sólo se propaga radiación solar en los días despejados, también está presente en los días que están nublados. Cuando el cielo está despejado, la radiación es directa y predomina en las horas centrales del día. Sin embargo, cuando el sol está oculto por nubes o al anochecer, la radiación es difusa, pero no por ello deja de ser dañina. Por este motivo, hay que protegerse de los rayos del sol siempre, tanto en invierno como en verano, y tanto en días nublados como en días despejados. Esperamos que estas preguntas sirvan para mucha gente. Yo sé que ustedes quizás en la casa comparten las mismas preguntas que nos hicieron desde nuestra comunidad de doctor en casa y espero haber sido claro en las respuestas. Si usted tiene más dudas sobre otros temas de salud, de calidad de vida, las puede hacer llegar directamente a nuestro inbox, en nuestras redes sociales, y felices de hacerlos parte del programa solucionando, dando respuesta a esas inquietudes. Siga junto a nosotros con Doctor en Casa. Seguimos con más información. Hacemos una pausa y estamos junto a ustedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!